Estamos con Corredores y Corredoras, aquí inicia en el caballito en Reforma, va a ser por todo Reforma, inicia a las 7 de la mañana. Está con nosotros, orgullosamente, Lorena Ramírez, que es corredora de fondo, Rarámuri. Ella ha corrido hasta 100 kilómetros y ahora decidió correr el medio maratón aquí en la Ciudad de México, pero también muchos otros jóvenes y no transformados, corredores y corredoras de la Ciudad de México. Queremos invitarlos a que vengan a echarle porras a todos los corredores y corredoras, domingo a las 7 de la mañana por todo Reforma, inicia aquí en el caballito, y nos van a presentar la última camiseta, así que vengan a echarles porras a todos y todas. El medio maratón de la Ciudad de México, 25 mil corredores y corredoras, próximo domingo a las 7 de la mañana. ¿Qué? ¿De dónde? Se llama la Ruta de Escuela Ollamel y cobran entre 8 y 9 pesos alrededor. ¡Madre mía! Entonces, yo tenía entendido, de hecho, vi un comunicado donde usted no había autorizado el aumento. Y se me hizo un poco extraño porque justo venía con unas amigas que van para allá. La Ruta de Escuela Ollamel está cobrando 9 pesos, alrededor de 8 y 9 pesos, dependiendo. Si van más allá del Puente del Rosario, que así se conoce el punto, cobran 9 pesos, 9.50. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues... La Ruta de Escuela Ollamel. Ah, Ruta 66, doctor. Ruta 66. Ajá. Pero bueno, sé, chico. Sí. Y bueno, un gusto saludarlo otra vez. Igualmente. Fue un momento en la autoridad del Centro Histórico y me tocó con usted coordinar el evento que hubo en Valderas. Un gusto trabajar para ustedes, ¿verdad? Qué gusto saludarlo otra vez. Igualmente. Que están muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. No hay policía sin rejas ni nada. Siempre está abierto. No hay policía sin rejas ni nada. El día de mañana se elige a los consejeros de Morena para los consejos estatales y el Congreso Nacional. Es una elección abierta donde puede participar cualquier persona que desee ser parte de nuestro movimiento, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la convocatoria. Morena es un gran instrumento político con el que se identifican millones de mexicanos y mexicanas. Es el partido, junto con la alianza con otros, a través del cual 30 millones de mexicanos y mexicanas elegimos en 2018 Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. A diferencia de 2015, cuando se registró Morena como partido político, que éramos muy pocos, hoy nuestro movimiento tiene 21 gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión. Morena es un instrumento de la transformación del país, en el que confían muchas y muchos mexicanos. Por ello debemos cuidarlo, fortalecer la democracia y luchar siempre por nuestros principios. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No lo traicionemos. Actuemos todas y todos a la altura de lo que nos demanda nuestro pueblo. No caigamos en las prácticas del viejo régimen. Construyamos democracia. Pues nos cambió la vida. Es mucha emoción porque es un transporte que nunca habíamos utilizado. De Cuauhtetí a Índios Verdes se hacen 20 minutos. Se ahorra mucho tiempo. Si antes teníamos que salir una hora antes, hora no. Nos ha parecido excelente el servicio porque llegamos un poco más rápido y con seguridad. Podemos viajar segura. Es un medio muy, muy eficiente de movilidad, en atención. Nunca pensamos que íbamos a tener el Carlebus. Para el Carlebus nosotros fue un sueño. Un sueño que se ha hecho realidad. Un sueño que la vida era bueno. Se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad. nada.